Fiora Bat Collection Sociedad Limitada es una joven empresa majerina dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles de baño y platos de ducha. Fundada en 1989, Fiora cuenta con una plantilla de 54 empleados. Desde su nacimiento, esta empresa riojana ha apostado decididamente por crear productos que se distingan de los ya existentes en el mercado por sus prestaciones y calidad. Unos productos que se identifiquen con el diseño contemporáneo de vanguardia y les permita posicionarse a todos los niveles dentro de una economía globalizada en la que la entrada de competencia en un sector tan maduro es muy habitual. La diferenciación ha sido la clave que ha llevado a Fiora a superar año tras año sus retos y expectativas. Unos retos y expectativas que responden a la filosofía de Fiora, basada en el diseño, la innovación, la funcionalidad y la internacionalización. El sector del baño es muy dinámico. La vida media de una colección es corta y es necesario presentar novedades prácticamente cada año, por lo que la existencia de un departamento de I más D más I es muy importante. Por ello, Fiora cuenta dentro de su plantilla con un equipo específico de diseñadores que, de forma continuada, trabaja en la creación de nuevos productos. Esta filosofía es la que ha llevado a la empresa a experimentar un espectacular aumento en las ventas en los últimos años. De hecho, el año 2007 supuso un punto de inflexión en su trayectoria con la apuesta total hacia la profesionalización de la firma. Para ello, Fiora decidió contratar personal altamente cualificado para hacerse cargo de las áreas estratégicas de la empresa y comenzar así el camino hacia los mercados europeos. Este cambio de rumbo es el que ha provocado que en 2009 Fiora alcanzase una facturación de más de 11 millones de euros, de los cuales el 17% corresponde a las ventas en el exterior. En la actualidad Fiora Bad Collection exporta fundamentalmente a Europa. Sus productos pueden encontrarse en Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia y en breve también estarán presentes en Alemania y Austria. A pesar de su actual situación de incertidumbre en los mercados, Fiora mantiene su apuesta por la internacionalización como un objetivo prioritario. Sin olvidar el mercado nacional, la firma nagerina quiere seguir creciendo fuera de nuestras fronteras. Así, Fiora se ha fijado como metas para 2011, comenzar las exportaciones activas en Alemania, mejorar la red de agentes en el mercado francés y especialmente duplicar la facturación actual y el número de clientes en Italia, un país donde la firma nagerina ha irrumpido con fuerza y ha consolidado sus ventas. Innovar, invertir en nuevas tecnologías y seguir creciendo en los mercados internacionales. Este es el espíritu que mueve a los profesionales de Fiora y que les ha llevado por el camino del éxito.